Mirá, la situación es que se sigue agravando, la convivencia lamentablemente cada vez es más insostenible para algunos vecinos que inclusive hasta temen hacer acciones como esta, ¿verdad? Dar la cara y defender dignamente un bienestar social. Viene desde hace años atrás, ya tenemos promesa de parte de las autoridades de que el refugio va a ser removido y bueno, el tema es que ya de vuelta siguen dándose hechos, vandalismo a casa de familia, vidrios rotos, personas que hacen denuncias gravísimas, que no se animan a hacerlas en los medios de prensa, para eso precisamos comunicarnos con las autoridades. Es más, tenemos para mañana ya programada una reunión, unos 5 vecinos aproximadamente del barrio, con el director del MIRES Eduardo Rodas. Con denuncias policiales te digo que la sociedad uruguaya está en el horno, con el perdón de la expresión, este fin de mes pasado yo sufrí un robo en un comercio, del cual yo vivo, del cual estoy, se genera un arresto ciudadano, se lo entrega a las autoridades y en el mismo día la fiscal lo libera. Dice que era para comer, pero mentira, pidió cambio, se le dio cambio, tenía plata, robó, cruzó al que os confrente a intentar venderlo y no lo pudo vender, pero no sé qué fue lo que leyó la fiscal. O sea, la sociedad uruguaya está en el horno, lamentablemente falta mejorar mucho, muchas cosas. Gracias. Gracias. Gracias.